A más o menos unos 7 o 8 kilómetros hacia el sur de Salín se localiza el sitio del abná. Platicamos al inicio que el abná es un sitio que según los especialistas sería de rango 4, pero en realidad nos falta más mapeo, nos falta más investigación y si bien es de mucho menor escala que es aquí, la arquitectura es una arquitectura tan exquisita como la de las grandes capitales. Así es que habría que hacer más análisis y replantear esto de las jerarquizaciones o rankings de las ciudades de la zona del mundo. Bueno, este es un mapa no completo, solamente el núcleo urbano, y este de hecho se ha completado más con algunas estructuras que han estado apareciendo hacia la parte del sur y hacia la parte del sureste de lo que sería el núcleo urbano, pero este nos ayuda para lo que vamos a ver hoy, en este momento. Una de las características sería igual, es un asentamiento de carácter disperso, tenemos un núcleo urbano configurado por dos grandes grupos arquitectónicos, el del sur, donde aparecen dos conjuntos de tipo cuadrángulo, unidos a través de un sac B que lleva hacia el norte, hace un conjunto conocido hoy en día como el palacio de franca topología residencial, aunque pueden tener también otras funciones aparte de lo residencial. Bueno, un punto que se me pasó comentar en el palacio de Zayil, y me regreso a esta imagen, a la de Tatiana Proskóreco. Finalmente, el palacio de Zayil sería lo que define Paul Genro como un conjunto escalonado o invaliente. Nuevamente, como lo vimos en San Rojo y Estampaxe, se trata de una estructura en donde no todas las habitaciones funcionaron para residencia. Posiblemente cubrieron funciones de almacenamiento, cubrieron funciones para actividades administrativas o de gobierno, mientras otras más funcionaron ya como residencia. No lo sabemos exactamente cuál habitación funcionó como estado, no falta mucha excavación, nos falta mucha información para ello. Pero esto será algo casi un común denominador en la arquitectura del PUC. Casi todas las ciudades importantes del PUC presentan conjuntos escalonados, polivalentes. Ya sea de dos niveles, de tres niveles, o incluso, como podríamos también decir, el edificio de los cinco pisos de Zayil, también es un edificio escalonado polivalente con arquitectura de la época del PUC, con arquitectura de influencia de Chenes, etc. Entonces, bueno, son estas las tipologías arquitectónicas imperantes en la región. PUC, también Chenes, o la estructura 4 de Becán, que ya vimos hace 15 días. Vamos a la FNA y empecemos a revisar la parte del norte. Ahora vamos a ir de norte a sur, a diferencia de como lo hicimos con Zayil. Empecemos por el palacio. El conjunto del palacio es un conjunto que igual fue creciendo a través de diferentes etapas constructivas. Todo, según la arquitectura superficial, todo pareciera pertenecer al PUC medio y PUC tardío. Es decir, es una construcción que estaríamos fechando entre el 750 y el año 1000, hasta 1100 después de Cristo, según el artólogo Tomás Callaret. Bien, su conformación arquitectónica está conformada por una fachada principal, que es la que ve hacia la parte del sur, hacia la zona de Zayil, más un ala que se configura hacia la fachada oriental. Faltan excavaciones en esta zona, por lo cual podríamos encontrarnos algo muy interesante, que esto continúe con una serie de galerías importantes, ya que en esta zona, en este sector, se han encontrado a últimas fechas y están liberadas algunas habitaciones. Por lo cual, al menos sabemos que tres de los cuatro lados presentan habitaciones con acceso franco por esa fachada. Nos falta la fachada norte, que muy seguramente pueda tener también habitaciones y progresas. Algo interesante es que, todo parece indicar que debajo de esta zona central, existe una pequeña elevación natural, que fue modificada y aprovechada para que estas estructuras se estén adosando a esta elevación natural y que se estén modificando artificialmente para conformar un segundo nivel del conjunto del palacio. Algo muy importante, algo muy interesante. No perdón de vista sectores como estos, que son terrazas en el segundo nivel. Aquí, estas habitaciones, en su azotea, formarían la terraza de acceso de estas otras, que se encuentran en el segundo nivel. Más, las grandes explanadas frontales, que conforman algunos como patios cerrados por la diferencia de niveles, como patios hundidos, de tipo 4 hundido, que seguramente tuvieron funciones muy específicas. Y que además, estructuras como estas, que son anexos, aledaños, sirvieron para en algún momento dado cerrar estos espacios arquitectónicos. Que sería algo muy, muy importante. Vamos con algunas referencias de carácter histórico. Una litografía de Frederick Catterwood, 1840, cuando en su visita junto con el diplomático norteamericano John Lloyd Stephens, visitaron la ANA, hizo esta reconstitución del conjunto del palacio. Donde podemos apreciar los dos niveles, la majestuosidad y, sobre todo, lo imperante que es la escala arquitectónica en formato horizontal. Que esto se está dando desde la arquitectura de Riobet-Chenes, y lo volvemos a encontrar en el PUC. Domina la arquitectura de formato horizontal, más que la de formato vertical. Que los basamentos piramidales, que hasta el momento no hemos platicado de ninguno, pero ya empezaremos a hablar un poquito de ellos. En la conformación arquitectónica, estaríamos hablando de, justamente, los dos patios hundidos que veíamos en la planta. Una gran terraza, a manera de esplanada frontal, en la sección más larga del palacio, por la fachada del norte. Y los dos niveles, perdón, más bien, el segundo nivel, con dos escrituras, una muy colapsada, la otra más o menos completa, que se conservan en el segundo nivel. Esta es una de las alas anexas, construidas, exprofeso, aparentemente, para definir y cerrar este espacio arquitectónico, que sería un espacio muy dominante y muy importante en este aspecto. Una fotografía exquisita de Teover Mahler, de finales del siglo XIX, donde podemos observar todavía lo bien que se conservaba el edificio, el inmueble, con una gran cantidad de escombro, por supuesto, en algunas de sus fachadas, que se habían ya colapsado, y toda la tala de árboles que hizo para poder sacar la fotografía, que esto era típico del registro fotográfico de Teover Mahler. Bueno, recordemos cómo platicábamos cuando nos revisamos las fotografías de Teover Mahler en Tikal, recordemos que no era una cámara digital, que te cabe en la cartera, sino que eran de esas cajas con placas, que pesaban tantos kilos y que habría que cargar, no había carteras, había que llegar en lomo de mula, para finalmente, con un equipo de trabajo, talar, limpiar el área y poder sacar la fotografía en un momento específico de luz, para obtener los contrastes deseados en la fotografía blanca en un momento. O sea, en realidad, estas fotografías, además de ser un registro histórico, tienen un mérito impresionante en ese aspecto. Aprovechando, justo este es el patio, el patio en hilo central, aquí con el escombro, con la vegetación, este es el edificio anexo, el ala anexa, no la vamos a revisar en detalle, pero aprovecho la fotografía para observar un detalle, que sería esto, que también es una buena popularidad del PUC. Se les conoce como molduras quebradas, yo prefiero llamarlas molduras escalonadas, y se trata que la moldura media, al momento de llegar a la puerta, sube, se escalona, rodeando la parte superior del vano, enfatizando como marco el acceso hacia el interior, el acceso a través de esa puerta. Algo similar en Chenes, ¿no?, que habíamos visto. Algo similar lo vimos en Chenes, ya lo vimos en la arquitectura Chenes. Por ejemplo, Shkishmok presentaba justamente este escalonamiento, ¿no? Y en la reconstitución de Roscuriaco, del Padre César, que pusiste, también aparece y le da la… este, ella reconstruye… También reconstruye, sí. Pero no sé si hay evidencia o ya fue… Ya fue en su base teórica, ¿no? Pero si no, no hay evidencia. Y bueno, ya que citamos a Roscuriaco, otra de los dibujos reconstitutivos, previo a la excavación arqueológica, la Tena Roscuriaco es una de las personas que entendió de la mejor manera la arquitectura maya, y platicamos ya para el caso de Shkishmok, previo a las excavaciones arqueológicas, ella hizo reconstituciones de los edificios, en el momento de hacer la excavación arqueológica, eran dos, tres errores mínimos los que había diferencia entre la realidad y su dibujo. De ahí la importancia también de este tipo de registro gráfico, que nos regala una reconstitución de cómo se debió ver en un momento ideal, la arquitectura. Este es el patio, y esto es algo interesante, platicamos ahorita en el momento del café, platicamos que hay que subir a este nivel de terraza, desde el Zagbe, que comunica con los conjuntos del sur, para después descender hacia este patio y estar confinado en la sección del patio. ¿Se recuerda la sección de Becán, en donde veíamos vasijas mayas con imágenes para ciegas, cortesanas, de la vida cotidiana? Pues bueno, a mí se me antoja algo exquisito, que esta gradería o escalinata sirviera para funciones como presentación de cautivos, o pago de tributo, o intercambio comercial, y que de pronto existiera un personaje de alto rango, asociada con esta edificación, que sobresale con respecto a este paño, y que vamos a ver ahorita más adelante. asociada con una exquisita iconografía arquitectónica, y de ahí detalles como este, por ejemplo, formando la esquina, es un mosaico de piedra, como el que acabamos de ver en la esquina del segundo nivel del Palacio de Zagbe, pero con una gran y enorme diferencia. Es una vista de perfil, aquí estaría el ojo, aquí estaría la orejera aparentemente, la nariz, la anchura que se abre hacia arriba, y estas son las fauces dentadas de esta deidad, que de las fauces abiertas emerge el rostro de un individuo, de un personaje. Esta es la esquina hoy en día, como lo podemos observar, tenemos una arquitectura ya de transición entre el PUC medio y el PUC tardío, vemos moldura basal o moldura inferior con tamborcillos, columnillas en el muro, que son propias del PUC medio, columnillas en el muro y formando la esquina, tres columnillas con ataduras que forman la esquina, algo muy interesante, la moldura media, no con tamborcillos, sino con elementos de greca, que es prácticamente ya algo que aparece en el PUC tardío, no es del PUC medio, más el mascarón con los elementos de grecas, el mosaico de piedra, elementos geométricos como estas grecas, que ya ubicarían a el friso en esta transición hacia el PUC tardío. Estos elementos, estos últimos elementos de moldura media y friso, son distintivos del PUC tardío, pero están asociados con elementos ornamentales del PUC medio, por lo cual ese tipo de arquitectura que encontramos como transición entre un periodo y otro, es como si igual, insisto, habláramos del barroco, y hablamos de un barroco salomónico y un barroco estípite, pues resulta que las columnas salomónicas comparten el espacio en una portada de iglesia con los estípites, entonces, una no se instituyó a la otra, los que son arquitectos me entendieron, los que no, creo que no, no se creen que se les han parado. Tenemos fiesta aquí al lado. Bueno, detalle, lo que platicamos es que lo mismo es allí, visto a 45 grados, en realidad es un frente de esta deidad y de las fauces abiertas con sus dientes, incluso con lo que sería un dibujo posiblemente del paladar, del interior de la boca, aquí aparece un rostro de un personaje que está emergiendo de las mismas fauces, algo no tan común en esta arquitectura. De aquí, esta es la fachada sur, más o menos al eje de esta escalera, está el sac B, que va directamente hacia los conjuntos del sur, pero, dando la vuelta, aquí tendríamos el patio hundido, y dando la vuelta tendríamos otra fachada para acceder a otra de las habitaciones. Esta es esta. Es una fachada que continúa con este argot iconográfico, pero que presenta ya algunas diferencias, por ejemplo, una extensión de escalera, a manera de plataforma, con un elemento que se conoce como chimés, que se traduce como cien pies, y que es un elemento dentado, de manera zigzagueante, es decir, son elementos que suben y bajan, y los extremos presentan una serie de ángulos, con un elemento dentado. Se le conoce como chimés, como si fuera el cuerpo de un cien pies, en ese principio, que está formando el escalonamiento. Esto, también aparece muy recurrentemente, en las molduras medias del PUC tardío, que ya veremos en Oxmal, por ejemplo, un poco más adelante. Y aquí aparece nuevamente un elemento a manera de panel, con tres colunillas, flanqueando el vano de acceso, moldura media, y un mosaico de piedra, con un mascarón de una delgada naribuda vista de frente, que también presenta una gran particularidad. La nariz es un elemento exento, volado, que se enrosca hacia la parte superior, es un gancho que sube, no un gancho que baje, como aparece en otras arquitecturas. Y en un elemento en particular, tanto en el lateral, como en la parte frontal, fueron grabadas unas inscripciones. Platicamos ahorita, corto en el café, yo no tengo referencia de cuál es la lectura, nos platicaba Hugo, que posiblemente es la referencia de un señorío, o se puede identificar una jaota, en esta referencia del texto. Pero necesitamos mejores imágenes, o una calcón dibujo para su lectura. Pero hace algo también atípico, justamente este mascarón, acerca de los otros mascarones que aparecen en el área maya, que carecen de este tipo de iconografía, o de esta escritura, asociada directamente al mascarón. Y que, sin lugar a dudas, hacen referencia de darle preeminencia al banco de acceso. Y esto es algo importantísimo. El mascarón está asociado al acceso hacia esa habitación por alguna razón. No es algo casual, no existe la casualidad en la arquitectura maya. Existe una planeación exprofeso, y por eso está apareciendo este mascarón con estas características y con este texto, justamente encima de esta habitación. Porque esa habitación, seguramente, cubre un papel importante dentro del contexto de este patio, de este patio escalonado. Aquí está el patio, aquí está el mascarón que acabamos de revisar. Y aquí tenemos dos cosas. Una, un pasillo abovedado que comunica con otra escalinata que permite llegar al segundo nivel. Más, otra de las salas arquitectónicas que se proyecta más allá del patio hundido hacia el segundo patio, el que se encuentra en el extremo un poquito. Esta estructura es también muy rica en cuanto a ornamentación, sería prácticamente por la ornamentación de la misma temporalidad, con muros, con columnillas, con ataduras, las esquinas igual, con tres columnillas, presentan paneles con grecas en secciones verticales, ahorita veremos un detalle, y algo muy interesante, mascarones sobre los vanos y grecas como este ejercicio geométrico de los frisos característico del PUC-Tardín. Pero aquí lo que sobresale es que tenemos un baño y que de pronto se extiende sobre la misma terraza una ampliación a manera de habitación de esta galería. Esta sería, esta fotografía es la misma galería y está desde la otra esquina. Creo que vemos acá, bueno, detalles exquisitos, pues primero la plataforma de base que nos genera una moldura inferior hacia el exterior con elementos ornamentales en detalle, rostros, por ejemplo, aquí aparecen en la esquina, grecas y tamborcillos con ataduras como los tenemos aquí. Remata con un micel y con un listel y esto nos genera todo el cuerpo de la plataforma, en realidad hacia el exterior, insisto, una moldura basal o moldura inferior. La asociación posiblemente con un metate haga referencia al uso residencial, pero esto es una hipótesis porque a lo mejor el metate terminó estando ahí en una época ya de abandono y ya de manera tardía, ¿no? en este principio. Después vienen los muros, los muros presentan nuevamente los grupos de tres columnillas con ataduras en la esquina o formando paneles o planqueando los vanos de acceso y tendríamos el vano de acceso manufacturado con losas para formar las camas laterales, tendríamos en principio vintenes de piedra encima de estos y encima se desarrolló idealmente el piso que lamentablemente está completamente perdido. Pero veamos detalles y un detalle exquisito es justamente ingresar. Perdón, antes sé que el piso es duro pero aquí no se presenta estucado, destacado, estachas, abajo. No, 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 se limpia el terreno de lo que sería la vegetación, no, la tierra vegetal, se llega a roca madre que en la mayoría de los sitios aflora, encuentran el afloramiento y sobre la roca madre ese que usted dice. Si no, está casi, no, nada, para nada, no necesarios. Este es el interior, es decir, si yo, la fotografía es tomada desde este vano y puedo observar el muro medio que me permitiría ingresar a una segunda crujía, hacia la parte posterior. Y este es un detalle exquisito, porque podemos observar aquí la bóveda, la bóveda de los entrados curvos, el sofito de la misma, el coronamiento del muro y los muros con un mosaico de piedra exquisito de forma geométrica que es algo atípico con grecas escalonadas, que es algo atípico en la arquitectura del PUC. Usar estos paneles para una fachada interior. Esa es lo que voy. Este es un muro interior y esto es algo atípico en cuanto a la conformación constructiva y escultórica y iconográfica en las fachadas. ¿Qué podríamos pensar? Claro, esta fachada está a baño de toda la otra crujía. Y entonces todo pareciera indicar que en realidad fue una fachada exenta y que después al momento de incrementar esta habitación ya quedó como una fachada interior. Muy bien aprovechada porque imagínense del exterior de esta habitación ingresada a una primera habitación y encontramos esta sección de fachada con esta rica ornamentación, pues bueno, eso fue algo exquisito en cuanto al algodón iconográfico y escultórico de un interior de una habitación. Pero viene un detalle interesante. sí fue una ampliación, esto sí es una ampliación, pero lo amarraron, amarraron la ampliación de la habitación con un anclaje de empotre con el muro original de la fachada. Desbastaron esta sección de la fachada, quitaron los sillares de ahí, hicieron una caja y después se anclaron para anclar justamente esta ampliación. Y al interior esta moldura quedó superior justamente para hacer el escarnamiento y el acceso, pero en realidad esta moldura debe continuar por allá abajo. Aunque aquí también hay un elemento de anclaje importante, también se corta la moldura para poder encajar esta sección. No es algo que llamaríamos una junta fría, en donde solamente la ampliación, es decir, este muro lo estoy recargando al contacto y a lo mejor a la línea de junta le echo un poco de mortero y ya. O con el mismo estuco ya se cubrió y ya nadie cubrió. Sino que se viene la necesidad de amarrar los dos periodos o los dos momentos constructivos. muy importante porque eso seguramente les evitó problemas de conservación, de filtración del agua de lluvia al interior y de trabajo estructural diferenciado. ¿Y esta marve se ve solamente en este edificio de todo el área mayor? Bueno, no sé. estudiado? No lo sé. O sea, tú no lo has visto en otro lugar. Pero no es una característica de la arquitectura maya. Normalmente siempre llegan a una punta fría y no punto. Se ve que este sí, este constructor sí sabía hacerlo. Lo que tenía que hacer. Quién sabe de cuánto fue el recibo de honorarios. ¿Qué pasó? Bueno, virtualmente, hoy ya no se puede, pero virtualmente subamos por aquí para llegar a la terraza del siguiente nivel, al segundo nivel del palacio donde tenemos esta estructura, la que mejor se conserva. Tenemos una más hacia la parte del poniente y según lo veíamos en el mapa, otras más hacia la parte de atrás como parece indicar que atrás de este primer nivel hay una elevación natural que fue modificada y aprovechada para construir este segundo nivel. Finalmente la azotea del primer nivel funciona como terraza de acceso de este, el segundo nivel. En detalle, a grandes rasgos, seguimos encontrando los vanos con jambas desplomadas, la del principio de columnas con capiteles y mascarones de hidradas narigudas sobre el eje central de los vanos de acceso, más elementos en mosaico de piedra de características geométricas. Esta es una fotografía no muy buena pero nos permite observar. Las columnas no son monolíticas, están conformadas por tambores, las jambas siguen siendo por piezas, presentan capiteles al igual que las columnas, minteles de piedra, la moldura con el chinés que es muy típica del Puc Tardío y estas cruces que se le conocen como celosías que serán también muy tradicionales del mosaico del mosaico de piedra geométrico del Puc Tardío. Con estos elementos identificamos que toda esta sección, toda esta fachada es el Puc Tardío, aunque en el Puc Tardío prácticamente en ningún otro edificio del Puc se siguen empleando columnas, es algo interesante, por lo que seguimos hablando de estos momentos de transición entre un Puc medio y un Puc Tardío, que sería algo muy importante. Pero posiblemente lo más interesante aún es ver todo esto a través de un corte. Porque este es el nivel del terreno, esta es la gran terraza de acceso al primer nivel, por aquí estaría la escalera y por acá vendría el Sajvé, como nos comunica con la parte del sur. Este es el segundo nivel y toma la terraza de este segundo nivel, tuvo la inclinación necesaria para ser el área de captación y conducción del agua de lluvia hacia un Chultún, construido artificialmente justamente en esta sección para tener ahí el abastecimiento del agua de lluvia. Para el segundo nivel, es decir, los del segundo nivel no tenían que ir hacia ningún lado, no tenían que bajar para ir por agua, solamente salir a su terraza y obtener agua de su propio Chultún en este segundo nivel. un trabajo con infraestructura muy interesante. Ahora, alguna vez yo leí, pero yo ya tengo mis dudas, alguna vez yo leí que esto en realidad es una subestructura que fue modificada al momento de ampliar y construir esta sección y que se cierra, se abre por arriba, se impermeabiliza y se convierte en un chultú. Es decir, que esto fue en origen una habitación. Pero bueno, hay que seguir leyendo, hay que seguir documentándonos en ese principio. Póngalo como signo de interrogación, porque la fuente que leí no era muy confiable. con estuco, con estuco, con estuco muy bien unido, con un mantenimiento constante. Es el principal sistema de impermeabilización. Se han encontrado algunos otros sistemas, por ejemplo, en el Balán o en el Shul, donde han usado tepalcates, pedacería de cerámica como fondo, haciendo un mosaico y que eso me generaría una superficie impermeable. Aún y con eso, claro, le pasaban el estuco, pero era, digamos, la capa impermeable de cerámica y encima el estuco. Por el SAC-B, llegaríamos hacia la parte del sur y el SAC-B es muy interesante. Es un SAC-B que, como todos ellos, nos conducen de manera elevada por encima del nivel del terreno a través de un camino, en la mayoría de los casos en línea recta, por supuesto, hay SAC-B, OPS que se quiebran, son las necesidades del terreno, algunos de ellos siguen la misma topografía, algunos de ellos van sobre un mismo nivel y si la topografía de pronto es accidentada, abajo sube, usan rellenos para seguir el mismo nivel y de alguna manera se convierten algunos hasta en puentes en ese principio cuando hay cañadas o acachés y el SAC-B sigue en línea recta por encima de ellos. El sistema constructivo es muy básico, es una serie de piedras de gran tamaño como base del SAC-B encofradas por dos muros de contención también de piedras de gran tamaño. en la parte superior del SAC-B tendremos una pedacería de menor escala de menor tamaño que se compactará, servirá como compactación, superficie de compactación y generará una superficie más homogénea. El acabado final del SAC-B su superficie se han encontrado tanto superficies de SAC-CAP es decir arena de caliza compactada apisonada y así se quedaba el SAC-B o aquellos que llevaban también una superficie de estuco un estuco también sobre todo a la superficie del SAC-B ¿Mande? No, no, claro, o sea todo esto lleva mortero de caliza por supuesto igual los muros de contención principalmente los muros de contención que son los que encofran por el SAC-B llegaríamos hacia el grupo del sur en donde tendríamos dos conjuntos arquitectónicos aquí aparece algo interesante primero el SAC-B desemboca hacia un pequeño patio que pareciera ser el patio vestibular de características públicas para poder de ahí conducirse hacia el acceso de cualquiera de los dos grupos arquitectónicos uno de ellos es un cuadrángulo este de acá este de acá no es un cuadrángulo aunque la bibliografía lo refiere como un cuadrángulo en realidad no lo es es un conjunto equipartita de una plaza menor con dos estructuras laterales que ven hacia el interior de la plaza y un pequeño basamento piramidal que sería este de acá es el primero que revisaremos se conoce hoy en día como el mirador y es un basamento piramidal de de fachada hacia el conjunto hacia el interior del conjunto es decir ve hacia la parte del sur y está conformado por un pequeño templo en la parte superior desde el nivel del patio hasta la cima hablamos de aproximadamente unos 15 metros de altura más o menos es un edificio bajo no es un edificio de gran tamaño este es el acceso hacia el conjunto tripartita aquí hay unas escaleras que suben la plataforma y me permiten ingresar al conjunto tripartita esta es la sección del patio y por acá viene el sacbé del palacio algo muy interesante que se empieza a generar en la arquitectura PUC y que no será exclusiva del PUC será accesos con rampas aquí hay una rampa no sé si lo alcanzan a distinguir aquí aparece una rampa no escaleras sino rampas rampas de acceso para acceder tanto a conjuntos arquitectónicos ingresar a conjuntos arquitectónicos como rampas de terminación de un sacbé que sea algo muy interesante no sabemos cuál sería su finalidad podemos intuir por lo que significa hoy en día una rampa un acceso lento imagínense esta rampa de piedra totalmente estucada se lo convertirá en una buena resbaladilla es decir o caminas entras despacito o te caes y posiblemente es parte del control de la accesibilidad en la arquitectura del PUC es mera hipótesis por supuesto es algo que no podemos comprobar pero algo particular es que esta rampa tiene su contra del otro lado aquí está el patio y del otro lado siguiendo esta misma línea o eje aparece una segunda rampa que pareciera sacar al usuario de esta sección del patio y a lo mejor comunicarlo con otro sacbé que no sé si exista hacia la parte del sur o comunicarlo con otro grupo arquitectónico hacia la parte del sur ¿cómo puedes definir que no sea una manera de la arquitectura para hacer escalones y definirlo como rampa ¿cuál sería la característica que pueda definir que no sea el alma de un escalinario? la pendiente realmente la pendiente algo muy particular y que ocurre con toda la arquitectura mesoamericana el desarrollo de una escalera tiende a ser muy corto en cuanto a en cuanto a su base en cuanto a la longitud que hay desde el elemento a acceder a el arranque o el inicio de la protección las rampas tienen a generar un mayor desarrollo no tienden a ser mucho más largas no se da mucho en la arquitectura estoy pasando mi mente para ver si encuentro un ejemplo pero no se da justamente ese caso de que tengamos grandes escaleras como extensivas la otra por ejemplo si claro una de ellas es el acceso al cuatriángulo de las monjas de Uxmal que son grandes escalones con huellas muy muy amplias y que permiten salvar justamente el terreno pero entonces tendríamos si se tratara de una rampa posiblemente una extensión mucho mayor de lo que fuera esta más o menos dos cosas la primera entiendo que esta zona es como de perfil bajo todo lo que vamos a ver en eso como de perfil bajo y lo que no he visto vaya en ninguno de los de todas no veo mobiliario ellos no no tenían este elementos de mobiliario urbano no como tal no como tal lo que tenemos elementos de infraestructura como soporte de la misma ciudad pero no existe un mobiliario urbano como la presencia de bancas para el exterior ¿no? de pronto podríamos llamar que las zonas de graderías o de escalones que conforman los patios deben haber funcionado como un mobiliario urbano en ese principio pero como tal no a lo mejor nos falta más investigación para definirlo ¿es el parque está totalmente cerrado? sí sí, sí, sí ¿por qué? porque aparece por ejemplo esta plataforma que es el acceso hacia este conjunto tripartista y lo cierra por el lado del oriente esta plataforma con esta estructura lo está cerrando por el norte con su acceso del sacve del otro lado está el llamado arco que es el acceso hacia el cuadrangulo que también lo cierra y frente a él del lado sur hay otra plataforma con rampa que también lo cierra es decir es un patio cerrado como un patio este edificio exquisito el edificio por su manufactura podríamos decir que podría tratar de ser un edificio de punta río tiene muros muros totalmente limpios la moldura es también muy sobria pero presenta una gran cantidad de espigas que sirvieron para la colocación justamente de esta escultura arquitectónica una particularidad que aparecerá en el PUC y que no es exclusiva del PUC lo veíamos en Cochop en la arquitectura Chenes es que la crestería aparece emplazada hacia la parte frontal del edificio y en este caso mejor ejemplo de Cochop está dando una continuidad a la ornamentación que debió aparecer en el friso en su continuidad elevada sobre la propia crestería de ahí que Andrews o Yendro también las llaman cresterías voladas justamente por esta referencia de ser un elemento extensivo de la iconografía del friso sobre la superficie de la crestería que aparece echada directamente hasta el frente de la misma edificación en detalle para aquellos que no me han creído en las situaciones anteriores que hemos visto estos estos relieves estas espigas o ménsulas es esta esquina identifica las piernas y el braguero el torso está perdido pero el torso debió estar acá y debió apoyarse posiblemente con la espiga que da inicio o arranca la crestería en la parte superior como esta pieza es tutórica debieron aparecer en diferentes secciones tanto del friso como de la crestería esculturas modeladas en estuco que estaban empotradas o apoyadas sobre las ménsulas o los las espigas que estamos revisando como se encuentran en este detalle todavía todavía en sitio pero viene una parte interesantísima lo que estamos viendo del edificio es solamente una sección no conseguí la fotografía alguna vez alguna vez la vi en una fotografía de Holmes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en donde este edificio está un poco más completo resulta que en realidad el edificio no es esto esto no es solamente el templo aquí había una jamba y aquí había otro urbano y esta sería la parte central que dividiera o que hiciera las veces que se vendría por lo cual la misma distancia que tendríamos de aquí a acá habría que reproducirla de aquí a acá resulta que el edificio era un edificio de tres puertas de tres vanos mucho más amplio y abierto y con una crestería de toda la fachada de características monumentales la escultura debió ser más que exquisita en ese principio ¿cómo sabemos además de la planta arquitectónica además de que esto son evidencias de una jamba y este es el centro del edificio? porque este es el basamento piramidal esta es la plaza y sobre el centro de la plaza marcándonos el eje de cimetría del edificio aparece un altar que es una disposición típica y básica de la escultura exenta de los conjuntos arquitectónicos marios las estelas y los altares se colocan marcando esquinas o centros de edificios o centros de vanos y este es uno de estos detalles justamente urbano arquitectónico escultóricos que están apareciendo en este conjunto de la urna por eso también sabemos que aquí estaba el centro del edificio la planta observenla este es el vano que vemos hoy en día que está en pie este es el vano colapsado del centro y aquí estaría el otro vano pondríamos dos cámaras aquí en el centro y otras dos habitaciones laterales porque se son independientes y sin comunicación con las dos cámaras paralelas que se encuentran al centro del templo y el templo fue de este tamaño aquí está el altar justamente marcándonos el centro geométrico del edificio ¿es de planta rectangular o circular? ¿qué? el altar no, el edificio el rectangular rectangular sí lo que vemos hoy en día es el todo el escombro que no nos permite ver el templo original del inmueble pero es de planta cuadrangular y me regreso en imagen porque incluso vemos aquí restos de lo que fue una habitación en alguno de los cuerpos del basamento que debió flanquear la escalinata que se encontraría aquí ¿no? algo también bien interesante ¿no? vamos hacia el cuadrangulo ahora sí igual desde este patio y aquí podemos ver otra vez la conformación que está totalmente cerrado desde el patio podríamos ingresar posiblemente al edificio más emblemático es el arco de toda la ciudad más conocido ¿no? todo el mundo se compra su postal con la imagen de este edificio se conoce como el arco del amná y aquí ocurre algo muy interesante la descontextualización que se hace de esta imagen del edificio porque al llamarlo el arco y al venderlo como una estructura aislada pensamos que es un arco en realidad más sin embargo es el acceso hacia un cuadrangulo y esta será una buena diferencia entre los cuadrangulos del PUC contra los cuadrangulos de otras regiones como los de Chens los cuadrangulos del PUC presentan arcos de acceso hacia el cuadrangulo cosa que no aparece en los cuadrangulos del Chens está definido el acceso sí, muy bien definido pero no hay un arco que me esté diciendo esta es la puerta de entrada así está ocurriendo con la arquitectura del PUC en sus cuadrangulos y este es el arco el arco del abinado presenta muros lisos moldura media con este elemento en zig zag o chinés friso con grecas escalonadas usando tamposillos como fondo perdón columnillas como fondo y después una moldura superior con elementos de grecas o de elementos piramidales escalonados invertidos que aparecen en ambos lados las losas del remate de azotea y los restos de una crestería calada que solo se encuentran en su primer nivel y que debió ser mucho más alta mucho más elevada eso por ser original eso imagen original podemos observar algo esto es plataforma de acceso escalinata que me permite cruzar el arco y finalmente ingresar al cuadrángulo al conjunto de cuadrángulo que veíamos en la plana del otro lado este arco también es exquisito pero a diferencia del exterior al interior sus muros se presentan vanos de acceso con la misma característica estilística de las jambas desplomadas y con la estructura iconográfica del punto ardillo ahora vemos celosías y elementos en mosaico de piedra que representan casas la casa habitación con techumbre de material perecedero es ahora un elemento ornamental que se lleva a los frisos en la arquitectura del PUC lo vamos a ver mucho en Uxmal por ejemplo y que regularmente aparece al eje de las puertas o los manos de acceso al nivel inferior columnas que forman la esquina y este es un detalle muy interesante es meramente ornamental la esquina en los muros del PUC de albío y aparecen desde el PUC medio de hecho aparecen como esquinas redondeadas pero no es una esquina redondeadas es una columna empotrada que hace las veces deformarme la esquina pero no tiene función estructural puedo yo quitar la columna lo único que se va a colapsar será esta esquina pero es meramente ornamental no se va a caer la bóveda al interior no va a pasar nada más que lo que está exactamente encima de la columna es lo que se vendría abajo y nada más son meramente ornamentales que son también características del PUC tanto en el medio como en el caón lo estamos viendo ahora en este detalle y este es uno de los únicos edificios excavados y consolidados de este cuadrángulo pero esto nos permitiría saber las cualidades y calidades constructivas arquitectónicas que debió tener todo el conjunto del cuadrángulo se presume que el cuadrángulo no se construye todo de una vez sino que fue ampliándose es decir que primero existió una galería y después se fue cerrando como regularmente se construyen los cuadrángulos lo vamos a ver ahorita en las siguientes imágenes de Uxmal por ejemplo para ya no ser repetitivo ya reconocen muchos de los elementos escultóricos y aquí una diferencia importante la moldura media que es en Atalubrat lleva en el istel un elemento ornamental de círculos que presentan una cavidad de manera póncaba en la parte central de este círculo como que fueran hagan de cuenta conchas marinas que estaríamos viendo frontales y que estarían colocándose así sobre el istel de la moldura media más o menos en ese punto dejemos Uxmal y vámonos a la gran capital de la región la ciudad de perdón dejemos Labna y vámonos a Uxmal cada media no creo que terminemos Uxmal entonces vamos a avanzar lo más que podamos en Uxmal y la siguiente sesión concluiremos Uxmal revisaremos cabal y seguiremos con el temario con lo que llevamos de tema el centro urbano bueno Uxmal es una ciudad que alcanza los 12 kilómetros cuadrados de extensión es una ciudad también de carácter disperso es algo muy interesante no se ha hecho un mapeo de Uxmal completo lo único que conocemos es el núcleo urbano que es esto de aquí el núcleo urbano está confinado a través de una muralla que es todo este muro que cierra al núcleo urbano pero todavía fuera de la muralla se encuentran algunos rumbos arquitectónicos monumentales de gran relevancia y importancia que quedaron fuera de la muralla la muralla hoy en día se sabe es una muralla tardía que se construye por ahí del año 900 o 1000 después de Cristo lo que significa que este núcleo urbano fue abierto y en algún momento se tuvo que delimitar hoy en día los especialistas dicen que la muralla nunca fue para fortificar Uxmal que nunca fue defensiva que existen tantas puertas de acceso y tan amplias que difícilmente pudo haberse funcionado como una muralla defensiva o de fortificación que su función debió ser una delimitación de un espacio sacralizado o exclusivo o de acceso restringido a diferencia del resto de la ciudad algo interesante es que nos falta el resto de la ciudad justamente estos no son 12 kilómetros cuadrados es decir que grupos como estos se encuentran dispersos en todo el perímetro de Uxmal hasta abarcar los 12 kilómetros cuadrados extensiones y que falta de materia algo también muy interesante no alcanza a salir estaría por aquí la presencia de aguadas y reservorios que funcionaron como los elementos principales para la acatación y almacenamiento del agua de lupia pero junto con las aguadas y reservorios en tan solo el núcleo urbano de Uxmal se han encontrado más de 100 chultunes para el aprovisionamiento del agua potable en todos estos conjuntos arquitectónicos tanto residenciales como cívicos ceremoniales en el arco general de que no sabemos qué función tendrían y bueno decimos que son cívicos ceremoniales para no entrar en detalles vamos a empezar a revisar dos cuadrándulos el primero el llamado cuadrándulo de los pájaros y después el cuadrándulo de las monjas yo creo que ahí vamos a terminar la sesión del día del día de hoy empecemos por la pirámide del adivino y cuadrándulo de los pájaros que sería esta sesión justamente lo que hoy en día veía cualquier visitante al ingresar a la zona arqueológica uno llega justamente hacia la parte posterior del cuadrándulo pero hacia una fachada obviente de la pirámide del adivino la pirámide del adivino es una de las estructuras atípicas de la arquitectura maya en principio porque presenta una planta obvindal es una planta no cuadrangular carece de esquinas las esquinas están redondeadas y la planta es más o menos una elipse describe más o menos una elipse presenta una doble frontalidad esta es una gran escalinata que conduce hasta la cima donde se localiza una estructura de tipo templo encima del gran basamento piramidal y que da hacia un espacio franco abierto sin una delimitación específica que nos hable de que se trata de una plaza o un patio y esto es algo que nos genera un tanto de ruido a lo que nos dedicamos al análisis arquitectónico de pronto es una fachada totalmente funcional con acceso hacia la parte superior de un templo pero no se define claramente la presencia de una plaza asociada a esta fachada por lo que en realidad todo pareciera indicar que la fachada principal es la del lado opuesto la que ve hacia el ponil que si bien presenta una escalinata mucho más corta nos conduce a un primer nivel con acceso hacia un templo y con dos escaleras laterales podríamos llegar al nivel superior y que justamente esta fachada si da hacia un conjunto cerrado de tipo cuadrángulo pero hoy en día como el cuadrángulo de los pájaros en detalle la rama del alivino hoy en día es una de las estructuras más altas de la península de Yucatán tiene 30 metros de altura es bastante alta para la región y presenta una escalinata en la parte central de su fachada principal la fachada poniente enmarcada por un elemento de tipo alfarda que en realidad no es una alfarda no es un muro de contención que está en cofrá en el núcleo de la escalinata con funciones estructurales eso es una alfarda eso es un elemento ornamental que nos presenta una cascada de mascarones escaronada de esta misma deitar naricuna lo que veíamos en las esquinas de los edificios chenes ahora lo vemos planqueando la escalinata de acceso del basamento piramidal y que divide a la escalinata central de una escalinata lateral menor que aparecería aquí y que esto es totalmente atípico para la arquitectura de la península de Yucatán pero que es muy propio de otras arquitecturas como la del PT que tenemos una escalinata central y luego mascarones modelados en un estuco y después escalinatas secundarias hablo del preclásico tardío y del clásico temprano del PT y que de pronto aparece este mismo recurso de una escalinata central con escalinatas secundarias y una cascada de mascarones que planquea y separa ambas escalinatas que sería algo muy interesante el mosaico de piedra bueno en detalle mascarones en volumen en esquina que nuevamente viéndolos de perfil o viéndolos de frente veríamos un perfil viéndolos a 45 grados vemos el volumen el rostro completo del mascarón y en la cima bueno si hay duda de los chenes en el pub bueno con esto espero que ya no cascadas de mascarones en las esquinas como las de la escalera y todo un mosaico de piedra que generaba las fauces abiertas de carguaje el monstruo de la tierra con el mascarón frontal en el piso y mascarones laterales o de perfil aquí está el ojo un maxilar superior un maxilar inferior de carguaje el monstruo de la tierra un mascarón teratomorfo integral como los de la arquitectura río B de quichenas exactamente igual pero ahora en la arquitectura del pub en uno de los edificios más importantes de la región del sitio este es el primer nivel de la gran pirámide latino y por las escaleras laterales se llega al segundo nivel algo particular es que este acceso permite ingresar a este núcleo de piedra que vemos hoy como el segundo cuerpo del basamento piramidal y que refiere a que en realidad aquí abajo hay una subestructura esto nos habla de diferentes etapas constructivas si han escuchado hablar de el mito o la leyenda del enano de Uxmal esta grande rato dice que hubo un enano que en una noche construyó la pirámide bueno eso no es cierto hoy en día sabemos que en la antología ¿no? perdón por recordar la la delusión se enteraron que no existen los reyes magos sabemos que esto está conformado por diferentes etapas constructivas tiene una subestructura la pirámide del adivino y también no solamente la pirámide sino todo el conjunto arquitectónico estuvo conformado por una serie de edificios alargados que cerraron lo que conocemos o llamamos cuadrángulo hoy cuadrángulo de los pájaros esta secuencia constructiva la plantea el arqueólogo José Cuchín el arqueólogo podría decir más nojevo en Uxmal y que presenta justamente una secuencia constructiva en donde los fechamientos que él propone no coinciden tanto con las etapas dichas del PUC por volviendo temprano medio y tardío en cuanto a la configuración arquitectónica bueno para este para el arqueólogo José Cuchín la primera fase constructiva del cuadrángulo de los pájaros estaría fechada entre más menos el 750 y 800 después de Cristo y estaría conformada por una gran plataforma desplante a manera desplanada que forma un gran patio frontal al edificio que tiene su propia plataforma escalinata central un edificio alargado de tipo palaciego con accesos frontales en número no accesos laterales para las habitaciones secundarias y un mosaico de piedra en el piso con columnillas sobre los muros y aquí es donde ya cronógicamente ya no estaríamos empatando con lo que proponen por ejemplo que los mosaicos de piedra geométricos aparecen hasta el puntativo no en un punt medio que estaría siendo la fecha para esta edificación a lo mejor esto pudo haber sido uno de los ejemplos más tempranos de este mosaico de piedra habría que a lo mejor amarrar mejor las cronologías necesarias esa es la primera fase como podrán ver es un conjunto abierto prácticamente abierto en una de esas de un buen brinco puedo acceder por lo que de los lados hacia la gran esplanada y no precisamente por sus caminatas es un conjunto palaciego un tanto abierto segunda fase constructiva más o menos entre el año 800 y 850 después de Cristo en donde se hace una ampliación de la plataforma de desplante y se construyen dos estructuras laterales de tipo galería a esto hay que definirlo de una vez es una sola crujía con muros intermedios en donde por cualquiera de las puertas por las que ingresen ingresen a la misma galería a la misma crujía a eso se reconoce como un edificio de tipo galería y que serán ya muy comunes para una arquitectura como la tzá o la de la costa oriental pero que en el PUC bueno al menos en los males algo totalmente nuevo en ese sentido este tipo de edificios galería aparecen dos lo flanquean y en este momento están conformando un conjunto tripartita recordemos un conjunto tripartita es aquel que a través de la disposición de una plaza se distribuye en tres de sus lados y cuyas fachadas de acceso principal ven hacia el interior del patio o de la plaza eso es un conjunto una distribución tripartita dejando uno de los lados abiertos brancos para poder tener ahí el acceso en un conjunto tripartita recordemos de mi cara abierta de mi acceso franco el edificio que tengo sobre el mismo eje de acceso es el edificio más importante y como se puede la misma plataforma del desplante que es ligeramente más alta con respecto a las dos laterales enmarca que este edificio es el más importante y este detalle no lo pierde en la entrevista para ahorita que veamos al cuadrángulo de las monjas se están marcando que este es el edificio más importante que yo tengo franco viendo de frente al momento de acceder al contacto ¿si? ¿vamos bien? siguiente etapa constructiva aparentemente entre más o menos el año 850 y 900 después de Cristo ahora si es un conjunto de tipo cuadrán hacia la parte antiguamente abierta se construyó un edificio de tipo residencial alargado con una única ornamentación de punquillos esto según Tupont debió ser temprano que resulta que aquí está apareciendo hacia la parte tardía esto sería muy interesante si en realidad las fechas son buenas las que nos nos da el arqueólogo entonces seguíamos hablando que nunca se abandona la arquitectura del puctemprano y que se sigue construyendo con la misma usanza para edificios exquisitos en el puctardillo hacia las etapas finales algo muy interesante la iconografía es un aporte que por favor va en la arquitectura sí 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 pero de pronto respondemos casos atentos como podría ser esto algo en particular que acabamos de revisar en la ANAN ahora el acceso está perfectamente bien definido por un acceso a bobeja ok existe el elemento del friso que es este junquillo que estás marcando no puede conservarse elementos del friso de etapas más tempranas y la arquitectura sea diferente solo eliminando el friso como elemento o adhiriéndolo sí 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 podría por supuesto sí sí y arquitectónicamente esto cae en lo que en las temporalidades que se marcan del pucta del puct medio pues podríamos empezar por ejemplo hablar de una arquitectura que se digamos como que se reutiliza o se recicla en estos elementos ¿no? y podría caer por supuesto hacia una temporalidad diferente a la que en esquema debería pertenecer por supuesto que sí y bueno aquí aparece algo nuevo la construcción del gran pasamento piramidal de su primera fase productiva de la pirámide del adivino que parcialmente se monta sobre la parte central de la estructura original o primera o primaria del conjunto cuadrangular pero que ojo permite por debajo de su escalera tener un pasillo abovedado para seguir accediendo a las habitaciones que ahora quedaron por debajo de la escalera es decir no no se clausura su función sino que siguen coexistiendo en este momento en este momento el edificio tiene ya está este principio de esquinas redondeadas de planta más o menos abovedad y solamente un gran talud de contención que beneficia un solo cuerpo del basamento piramidal con un solo nivel de templo de dos cámaras o turquías con una gestería apoyada en su parte media pero entonces en este caso está haciendo funcionar como un contrafuerte ¿no? ¿la parte de la escalinata? o sea en el momento que hay como un acceso si se está haciendo funcionar como un contrafuerte es posible probablemente las escalinatas no son estructuralmente tan fuertes como para funcionar como un contrafuerte como tal pero podría ser ¿no? aquí nos faltaría más datos acerca de la construcción de la escalinata y si en realidad está funcionando como tal no lo descartamos por supuesto pero realmente las escalinatas en el PUC no son tan estructuralmente tan resistentes como para funcionar como tal pero podría ser para este caso ¿y qué significa o qué cómo podría se interpretar que sea un solo tal no? o sea yo no me imagino que antes no es el mismo que hay o hay muchos así o sea que hay muchos pero hay algunos sí otros me imagino que facilita la construcción que era más importante esto sería como algo más avanzado sí por supuesto la pregunta de acá adelante porque seguramente allá atrás no escucharon es ¿cómo interpretamos un solo cuerpo con un gran talud en referencia a tecnologías constructivas siendo que un edificio un basamento pyramidal escalonado es mucho más estable constructivamente hablando aquí los esfuerzos de los empujes del núcleo hacia este gran talud de contención de esta gran altura por supuesto que son mayores que si esto lo dividimos en pequeñas partes si fuera escalonado entonces es mayor el trabajo estructural ¿qué significa? que están en la posibilidad por supuesto hablando de poder hacerlo y también representa un gran avance tecnológico pero tuvo sus consecuencias porque incluso hoy en día las esquinas o las secciones circulares ¿no? de lo que formarían las esquinas en principio se encuentran fracturadas y tienen unas gritas monumentales justamente por problemas estructurales y bueno hoy en día también por los problemas de conservación porque le inyectaron concreto en lugar de monteros de cal entonces el concreto está trabajando diferente a los monteros originales está partiendo más al edificio que amarrándolo ¿no? entonces bueno ahí parten los problemas de conservación hoy en día de la pirámide la divina esto no se queda así por supuesto falta una etapa constructiva la de la pirámide que conocemos hoy en día y que estaría fechada entre más o menos el 900 y el mil 950 y mil después de cristo y sería esta la última etapa constructiva ocurren cosas muy interesantes como se cierran las esquinas abiertas con pequeños muretes es decir ahora si la usura se cierra por completo el cuadrángulo el único acceso será por el arco como vano central de acceso hacia el conjunto cuadrangular tendremos ampliaciones como estos dos cuartos anexos como el que veamos en la ANAP pero sin esos detalles de amarrar el cuarto a la edificación original simple sencillamente aquí está fría y se hacen dos cuartos anexos a la galería frontal como a la galería frontal se coloca una plataforma de tipo altar al centro del patio y un cilindro de piedra que conoceremos con el nombre de picota y que en la arquitectura maya de la península del Piatán muchas veces sustituye la presencia de estelas estos cilindros de piedra son elementos escultóricos y posiblemente pudieron haber servido como elementos constructivos que ya platicaremos de ello más adelante para la siguiente sesión cuando hablemos de Cobá platicaremos de estos detalles interesantes o importantes finalmente aquí ocurre algo muy importante al momento de construir la pirámide de la divina como la conocemos se incrementó un cuerpo del basamento formando la terraza porque este es el nivel original de la pirámide anterior el templo queda ahogado en este segundo cuerpo pero esta fachada teratomorfo integral permite el acceso a ese edificio como subestructura es decir no se clausura ese templo sigue existiendo nada más que se renueva en su fachada y en su azotear se construye el último nivel que sería el templo el templo mayor este de acá el templo superior encima de todo el basamento el basamento piramidal este sería el gran cambio igual que todo lo demás había que imaginarse esto totalmente estocado y pigmentado y aquí se ocurre algo interesante la ampliación de esta estructura nueva del basamento piramidal si generó la clausura el relleno de las habitaciones por debajo de la escalera porque se incrementó la carga el volumen o el peso del material entonces fue necesario clausurar esas habitaciones esas habitaciones corrían riesgo de colabas entonces mejor las eliminaron y así las clausuraron una vez revisado este cuadrangulo que es el que conocemos mejor en cuanto a evolución constructiva vamos a eso es la primera del adivino y hacia un lateral tenemos el cuadrángulo de las monjas uno de los cuadrángulos más grandes y más exquisitos por supuesto de la arquitectura maya y de la región del sur el cuadrángulo es de manera más o menos trapezoidal es algo interesante porque pareciera también estarse adaptando a una topografía donde tenemos una parte dependiente de norte hacia el sur o leído al revés el terreno va aumentando su altura de la parte sur hacia la parte del norte al centro de una terraza nivelada tendríamos el patio y de manera perimetral el conjunto ya conocido como cuadrángulo como tal que presenta las mismas características está cerrado en las esquinas está totalmente delimitado en sus cuatro lados y tiene un solo acceso el acceso se da por su fachada principal que estaría aquí y aquí la topografía esta es la cancha de juego de blota y vamos subiendo a través de plataformas escalonadas hacia un punto elevado donde se emplaza el cuadrángulo de las muestras algo importante aquí venimos con este discurso ascendente hasta llegar a la puerta de acceso del cuadrángulo pero aquí bueno primero tenemos la puerta el pano de acceso abovedado que permite cruzar el ancho de la cortea frontal del mismo cuadrángulo que nos permite el acceso al exterior muros totalmente lisos molduras medias en atadura y frisos con mosaico de piedra con estas cruces que llamamos elocías moldura superior también en atadura con algunos elementos escultóricos y las losas en misel que forman las tapas de relleno gazotea en la parte superior aquí hay una gran diferencia con respecto a otros cuadrángulos como el de los pájaros o el cuadrángulo del abnán que este cuerpo este edificio si presenta vanos de acceso hacia la parte frontal y el acceso hacia habitaciones lo que significa es que este cuadrángulo tuvo también no solo una vida al interior sino una función hacia la parte exterior aquí tenemos una terraza después tenemos las escaleras que bajan hacia el podo que flota y todas estas habitaciones tienen un acceso único e independiente hacia cuartos aislados que debieron cubrir alguna función posiblemente de características administrativas o públicas que separaran justamente esta crujía de su crujía paralela que tiene un acceso definido ya por el patio del cuadrángulo hacia la parte como remate final detalles como este otra vez los sacos de piedra que nos reproducen la casa maya como parte de la ornamentación del friso como en el arco del arco el interior cruzamos el arco está el gran patio del cuadrángulo aquí la diferencia de niveles en cuanto al emplazamiento los vanos para las habitaciones dentro del cuadrángulo estamos hablando del mismo edificio del edificio frontal o edificio sur del cuadrángulo y el detalle el mismo trabajo de cantera en los muros y la casa maya sobre los vanos de acceso con el remate de las llamadas celosías en lo que serían los frisos de esta arquitectura vamos al edificio del oriente por su iconografía escultórica es de la misma temporalidad es exactamente todo escultadivo aquí sí no nos cabe duda todo el cuadrángulo de las monjas se construye entre el año 900 y el año 1100 después de Cristo como algo específico aunque seguramente también no se construyeron los cuatro edificios al mismo tiempo sino que se fueron construyendo uno y después el otro hasta finalmente conformar el cuadrángulo el edificio del oriente es un edificio alargado importante por sus cinco vanos de acceso en donde este central tiene una mayor separación con muros o paramentos listos hacia los dos extremos pero que en el mosaico de piedra del friso no lo perdon de vista estos elementos trapezoidales aparecen de manera geométrica y equivistante aunque por debajo no exista la referencia de axialidad con un vano pero sigue en el mismo discurso de compresión geométrica y arquitectónica de toda de toda la sección del piso detalles el vano central presenta un mascarón perdón presenta una cascada de tres mascarones de la delgada naríguda vista frontalmente y bueno ya no voy a repetir ya reconocen todos los elementos iconográficos del mosaico de piedra los elementos trapezoidales y son nuevos porque representan serpientes bicépalas este es el cuerpo de la serpiente y aquí aparecen las cabezas de causas abiertas en los extremos de cada una de estas líneas horizontales que de manera escalonada invertida forman esta figura trapezoidal y al centro aparece una especie de mascarón en un mosaico de piedra con una gran espiga con un clavo que penetra y se empotra en el núcleo del friso y que representa el rostro humano de un personaje que presenta anteoferas algo interesante mientras que en las esquinas nos vuelven presenta el mismo elemento central la cascada de mascarones vista de perfil que a 45 grados sería nuevamente esta imagen de una imagen frontal de la libra narigúveda aquí ocurre algo interesante las narices forman ganchos ascendentes y esto ha sido una discusión eterna entre los especialistas que si la nariz es un gancho ascendente representa creo que el agua de lluvia patírica de colapso así de torrencial y si el gancho de la nariz va hacia abajo es decir es totalmente invertida representa el agua de lluvia fertilizadora el agua pasiva etc etc o es a la inversa la interpretación la verdad es que es algo que no que no me he dado la no tengo la intención de saberlo ¿por qué? porque estas narices ganchudas fueron colocadas así por los arqueólogos no se encontraron en sitio se encontraron abajo y los arqueólogos en su momento para su conservación las colocaron con los ganchos hacia arriba pero bien pudieron estar totalmente invertidas entonces pudo haber sido un error que ya se vio para pensar que los hombres no lo crean no lo crean el edificio del poniente una estructura igualicamente ornamentada igual del putadillo en detalle mascarones en cascada formando el eje de los vanos un mosaico de piedra de grecas y un elemento nuevo que aquí también aparece una gran discusión Román Pina Chan decía esto es evidencia de la presencia de los grupos Xiu que son mayas putúres o chontales que provienen de la zona de la costa de Campeche y de Tabasco y que como mercenarios con la influencia de los grupos del centro de México llegaron a Chichen Itza llegaron a Uxmal y trajeron nuevos elementos como el culto a Kukulcán o la serpiente emprumada y entonces aparece en este edificio aquí una cabeza de serpiente de fases abiertas este es el cuerpo de la serpiente emprumada va por detrás del mascarón sale en este punto se enrosca con otro cuerpo de serpiente llega acá arriba y continúa pasando por detrás del mascarón superior y llegando a su remate en esta orla de plumas se dice que este fue un elemento tardío y que los Shuu lo que hicieron fue modificar el friso es decir quitaron piezas para empotrar este elemento pero eso es un argumento teórico porque constructivamente hablando y arqueológicamente este elemento aparece construido y colocado al mismo tiempo que las erecas que el fondo de los chimés y de los mismos mascarones es decir es parte integral de la misma ornamentación lo que sí aparece como un dato interesante digamos nuevo es la presencia psicolográfica de esta serpiente emprumada que se está integrando al mosaico de piedra del puxtarrio esto sí es algo interesante pero de ahí a que fue una modificación de la fachada la fachada así se diseñó desde el principio y así se construyó y se concluyó y este es otro detalle de la misma fachada del mismo friso en donde en el vano central aparece una sección en voladizo con forma de una U totalmente de ángulos rectos pero que es en realidad una especie de trono y aquí aparece una imagen escultórica antropomorfa este es el rostro y parece que su dorso está cubierto por un gran escudo y pareciera que este personaje está entornizado y parte de la entronización es este gran tocado donde en el relieve aparecen líneas que representan el gran plumaje del tocado que cae por ambos lados de lo que sería la sección del trono y que posiblemente la representación de una entronización pero esto es mera especulación es mera hipótesis puede ser solamente un elemento ornamental y ya el edificio norte del cuadrángulo de las monjas sin lugar a dudas es el más exquisito y también es el más importante es el que remata el cuadrángulo del lado opuesto de nuestro acceso de donde se encontraba el arco de acceso entonces sin lugar a dudas este es el más importante y a diferencia de los otros tres este se encuentra a una mucho mayor elevación toda esta plataforma que más o menos tendrá por ahí de los 6 metros de altura le otorga una preeminencia dentro de todo el conjunto arquitectónico y además logra cerrar en cuanto a visuales el espacio urbano arquitectónico y te aísla completamente del exterior junto con las otras edificaciones por supuesto pero ya te impide saber que hay más atrás ya no hay nada más atrás digamos en ese sentido a diferencia de también los otros tres edificios resulta que esta plataforma de desplante es la modificación de una subestructura es decir que en origen existió primero este nivel de piso y casi al mismo nivel existió un edificio a lo mejor tan largo como este que después fue rellenado recubierto convertido en un cuerpo de basamento o de plataforma para construir una segunda etapa constructiva en la sección superior y flanqueando la escalinata de acceso aparecen dos estructuras de tipo galería con una ecología a manera vestibular con pilares hacia su parte frontal que rematan la escalinata y que complementan las funciones seguramente del gran conjunto del edificio norte no traigo un detalle pero es algo que ya habíamos visto y ya habíamos mencionado en Santa Rosa de Xitampac la presencia de pilares con capiteles de atadura y eso mismo está apareciendo aquí pilares con capiteles de atadura nos faltaría en realidad amarrar prologías para saber bueno en dónde están apareciendo primero después es una influencia de quién o quién o se le ocurrió a dos genios al mismo tiempo y lo hicieron también puede ser al pie de la escalinata sobre la ley central de todo el edificio de la misma escalera aparece una estela lamentablemente muy muy erosionada pero es una de las varias estelas que se han localizado en Uxmal a diferencia de otros sitios del PUC y del norte de Yucatán Uxmal cuenta con un rico acervo de estelas altares y algunos textos críticos que la mayoría lamentablemente también están muy deteriorados y también algo muy particular en la península de Yucatán se empieza a dar algo que se llama o que le llaman hoy en día los pseudoglifos es decir hacen o simulan un tipo de escritura pero en realidad no están diciendo absolutamente nada están como simulando una escritura y nada más en ese principio hoy en día por ejemplo conocemos un poquito de la historia de Uxmal a través de sus textos críticos y sabemos que hubo un gobernante llamado Chak Chik Chak en Uxmal y al cual se le atribuye la construcción de algunos de los edificios más importantes como podría ser el edificio norte del cuadrango de las monjas o el máximo exponente del PUC de toda el área maya que sería el palacio y el gobernador y que ya regresaremos para la siguiente sesión detalles bueno vean si no tenían la intención de generar una axialidad entre el centro de la escalera la colocación de la estela el vano central del edificio y la cascada de mascarones frontales por encima sobre el friso por encima del vano aquí aparece algo y es una variante muy interesante de este edificio ninguno de los cuatro edificios del cuadrango de las monjas presenta la evidencia de una cristería pero el edificio del norte presenta estas elevaciones de las cascadas de mascarones por encima de su nivel de remate de azotero que sería aquí de manera puntual una intención propia de este edificio es que se vaya se vaya turnando digamos una parte baja donde aparece un vano pero la iconografía del vano es una casa y después el otro vano tendrá la cascada de mascarones con una elevación a estas les han llamado peinetas pero a mi no me convence el término el nombre pero tampoco sé como llamarles apúntenme como peinetas detalle solamente para empatizar moldura inferior con tamborcillos la perfecta manufactura de los sillares con las juntas a hueso jambas también hechas en losa aquí en origen los dinteles fueron de madera no fueron de piedra los vanos son mucho más amplios mucho más grandes y fueron dinteles de madera moldura media natadura con un elemento escultórico de dos monos si no mal recuerdo serentes que se apoyan por las espaldas y la casa maya con el chimés y las grecas como elemento geométrico ornamental del briso detalle la casa maya y este detalle la parte iconográfica exquisita es que aun con que solamente estando en esta cercanía logras ver el detalle de todas maneras el escultor arquitectónico de Puc y de Uxmal hizo un detalle mínimo de todos los elementos compositivos de la casa maya como un par de pilares con capitel en atadura como los del edificio frontal que aparecen rematando en cambas el vano de acceso con un dintel aquí esta es una laja colocada como tal para simular un dintel como un elemento formal de su propia arquitectura luego bueno una serpiente bicep un elemento y esto que representa plumas que sustituyen la palma de la cubierta de material precedero de la casa maya y que claro nuevamente todo con un elucido muy muy fino y pigmentado esto se vio ver de manera exquisita de un punto de vista constructivo y arquitectónico y esto es solamente para hacerle ruido nada más no tengo otra finalidad más que hacerle ruido y es que aparece chac 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 o a lo mejor witz 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 es este y plalop anteujeras bigotera y el signo de atadura de años del centro de México que además aparece en una escalada como el remate superior de este elemento de pigneta de mascarones y no pretendo decir que significa nada más pretendo hacerle ruido nada más pues pura casualidad llegó ahí ¿no? no casualidades no existen exactamente pero solamente para hacerle bueno pregunta ahora sí que ahora sí que tiene un elemento de lo que significa la primera es como es como una nueva interpretación de una crestería que de manera seccional solamente aparece en las cascadas de mascarones verticales en este edificio sobresaliendo justamente como una crestería volada sobresaliendo por encima de nivel de azotera o sea es un coronamiento de la cascada de mascarones es un coronamiento de la cascada de mascarones exactamente solo un detalle en esa cachada donde están las cascadas de mascarones todos son diferentes los ojos la boca cada cascada es diferente le llaman chaco pero cada siendo en su conjunto el pijo tiene muchas diferencias sobre todo en los ojos en el que está a la izquierda sobre todo cuadrados en la cascada siguiente todos son diferentes si yo me declaro no tan conocedor de esta iconografía pero si efectivamente y algo que platicamos bueno nos hace falta todavía más acerca de estas variantes ahora por ejemplo podemos hablar de chac dios de la lluvia encontramos en el largo iconográfico diferentes representaciones de la misma deidad y que a lo mejor son referentes a diferentes actividades o más bien diferentes funciones de la misma deidad como tal y entonces por ejemplo chac a veces aparece representado con la serpiente en la mano que no representa el rayo y en ocasiones no aparece con tal motivo bueno entonces habría falta más acerca de esta investigación dejemos a los especialistas de iconografía que siguen trabajando bueno algo más una pregunta hay vestigios de algún tipo de planograma que ellos ocuparan para el diseño de los misterones sí y lo platicamos en la próxima sesión con el palacio de Guadalajara lo estoy reservando para parecer ¿algo más? se sabe que en las fachadas hay una referencia a la vivienda maya pero ¿se sabe por qué? no es imposible saber nosotros sabemos que en algún momento dado desde el río Beca hasta el Puc empiezan a representar a la casa maya como un elemento ornamental en los frisos de la arquitectura de piedra ¿pero por qué? no no tráete la ouija para la próxima clase y a ver qué resultados obtenemos ¿algo más? mil gracias nuevamente por su tarde de viernes y nos vemos en el próximo día gracias y y y y y Gracias por ver el video.